¿Por qué la poesía ayuda a salvar nuestra juventud interna? El primer paso en la poesía es la confesión personal. El segundo paso es cuando los poetas escriben el nombre de los que no escriben. Entonces esto se convierte a confesión, a través de la voz de un poeta, se convierte en la voz de todo su país, su pueblo, o después de toda la humanidad y después de mañana o pasado mañana de todas las galaxias. Maravilloso, me encanta, es fabuloso, es la poesía viviente. Pero no importa, esto sobrevive, sobrevivirá, el amor como este festival, como el amor para poesía, y sin embargo la poesía que enseña la finez de comprensión del mundo, sobrevivirá como festival de Medellín. Evgeny Eftuschenko nació en Rusia en 1933, varias veces nominado al Premio Nobel de Literatura, ha viajado por 94 países y su obra ha sido traducida en 72 lenguas. Hace muchos años escribió, nacer en todos los lugares es por supuesto imposible, pero renacer en cualquier parte depende de nosotros mismos. Mi poesía generalmente tiene dos tendencias, una tendencia es el poema de amor, poesía de amor, de ternura, y otra poesía de protesta que protege, que defiende el derecho para el amor, para la ternura. Adiós, bandera roja nuestra, descendiste del techo del Kremlin, no tan orgullosa, ni tan diestramente, como hace muchos años te izaste sobre el destrozado Reichstag, humeante como la última bocanada de Hitler. Adiós, bandera roja nuestra, fuiste nuestro hermano y nuestro enemigo, fuiste el camarada del soldado en las trincheras, fuiste la esperanza de la Europa cautiva, pero como una cartina roja, tras de ti ocultabas al gulag, repleto de cadáveres helados. ¿Por qué lo hiciste? ¡Bandera roja nuestra, adiós, bandera roja nuestra, acuéstate, reposa, recordaremos a todas las víctimas engañadas por tu dulce susurro rojo, pero que sedujo a millones a seguirte como corderos, camino al matadero, pero, pero, te recordaremos, porque no fuiste tú menos engañada. Adiós, bandera roja nuestra, ¿acaso fuiste solo un trato romántico? Estás ensangrentada y con nuestra sangre te arrancamos de nuestras almas, por eso no podemos arrancarnos las lágrimas de los enrojecidos ojos, porque tú, ferozmente, golpeaste nuestras pupilas con tus pesadas borlas doradas. Adiós, bandera roja nuestra, aptosamente dimos nuestro primer paso a la libertad, sobre tu seda herida y sobre nosotros mismos, dividimos, divididos por el odio y la envidia. ¡Ey, muchitumbre, no pisoteen de nuevo en un fango los ya quebrados lentes del doctor Chivago! Adiós, bandera roja nuestra, abre con fuerza el puño que te aprisionó, trata de ondear algo rojo sobre la guerra civil cuando los canales intenten arrebatar de nuevo tu pabellón, pabellón y solo los desahuciados formen fila en busca de esperanza. Adiós, bandera roja nuestra, cuidado nuestro nuevo tricalor, cuidado con los taures de banderos que quieren instrujarte entre sus dedos grallentos. Pudiera ser que a ti también te deparen igual sentencia que a tu hermana roja, ser asesinado por nuestras propias balas que devoran tu seda como polillas de plomo. Adiós, bandera roja nuestra, en nuestra ingenua infancia jugamos al ejército rojo y al ejército blanco. Nacimos en un país que ya no existe, pero en aquella Atlántida estuvimos vivos y fuimos amados. Tú, bandera roja nuestra, yaces en el charco de un mercado, prostituidos mercaderos te venden por dólares, francos, yenes. Yo no tomé al palacio de invierno del zar, ni asalté el Reichstag de Hitler, ni soy lo que tú llamarías un comunista, pero te acaricio, bandera roja y lloro. Gracias por ese festival, que me rompió la garganta, pero me hizo más joven. Gracias. 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 Gracias.